muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal andux como siempre comentando voy a arrancar una serie nueva en el canal hacía mucho que tenía ganas de hacerla una serie de minecraft ojo con eso hacía mucho que la venía ideando un poco en mi cabeza y el día de hoy he decidido arrancar con esto vamos a arrancar con el primer episodio de lo que vendría a ser la serie se va a llamar el mundo de las réplicas en el cual no soy me voy a disponer a ir episodio tras episodio intentando replicar construcciones típicas del mundo del planeta digamos por ejemplo podemos arrancar con la torre eiffel con estatua de la libertad con estadios de fútbol con cualquier estructura sea simple o sea tan compleja ir intentando en este mundo que vamos a crear replicar en minecraft no cierto así que va a ser una lista de episodios que lo mejor no van a tener una duración exacta pueden a lo mejor van a dar 15 20 una hora dos minutos lo que sea a lo mejor vamos voy a estar en un capítulo minando siempre piedra o minando oro si necesito hierro farmeando hierro y demás charlando mochil tranquilo y van a ser vídeos a lo mejor grabados como éste obviamente o lo mejor el día de mañana podemos meter uno que otro directo mientras hacemos en el vídeo de hoy obviamente todavía no tengo definido o no no la idea mía es ir definiendo junto con la comunidad ir definiendo cuáles son las estructuras que vamos a intentar replicar no cierto pero como es el primer capítulo lo que vamos a hacer hoy es farmear crear el mundo obviamente primero y hacer las herramientas las cosas básicas obviamente que vamos a ir necesitando vamos a primero crear una base que va a ser la base de construcción o la base de logística por así decirlo en el cual vamos a tener todas nuestras herramientas y todos nuestros nuestras nuestro loot por así decirlo donde vamos a guardar todas nuestras cosas no eso lo que vamos a estar haciendo en el episodio número uno de hoy y ya en el episodio número dos vamos a voy a definir digamos qué estructura vamos a empezar a formar y bueno lo que vamos a hacer vamos a llamar el mundo y el mundo de las réplicas vamos a crear el mundo obviamente va a ser más survival aunque tanto el mundo de las réplicas obviamente va a ser en modo survival dificultad normal no se van a permitir cheats ni nada de eso vamos a dejar todo por default vamos a crear el mundo muchachos vamos para eso bien se ha creado nuestro mundo obviamente lo primero que vamos a tener que hacer es uy ojota con esto primer punto hace mucho que no juego minecraft esto es nuevo para mí ciudad o un bioma abajo del agua esto es la primera vez que lo veo realmente así que tenemos ahí un bastante interesante si podemos si necesitamos algo de hacer alguna estructura que tenga océano y demás vemos la curvatura de este mundo rectangular lol así que bueno primero ahí tenemos por ahí montañas parte de arena eso bastante interesante vamos a tener que tener en cuenta por ejemplo si vamos a hacer una torre de lifel obviamente no lo vamos a hacer en el medio del agua no vamos a tener que buscar algún lugar en el cual quede bien la torre no cierto si tenemos que hacer algún puente obviamente lo vamos a hacer que pase por el agua por supuesto no cierto primero me parece que el sonido está muy bajo por favor podemos poner un poquito de ahí está ahí me parece que va a estar mucho mejor lo primero que vamos a hacer vamos a construir un la base de operaciones que le vamos a llamar en el cual donde vamos a ir definiendo que lo que vamos haciendo donde vamos a ir guardando todas nuestras herramientas todos nuestros materiales también y como siempre obviamente vamos a arrancar minando o picando madera no cierto el último minecraft que jugué creo que fue la segunda o tercera versión que había salido de mojang en ese momento así que discúlpenme si sí por ahí meto algún que otro fail pero bueno primero de todo arrancamos con una tabla de crafteo vamos a ponerla por acá vamos a crear el primer pico y con este pico vamos a aplicar justamente tenemos piano esto no es piedra esto es flint el que esto se llama esto grave esto era grave ok perfecto lo que sí vamos a necesitar vamos a necesitar primero piedra más una cosa vamos a agarrar esto y nos vamos a ir de este vídeo no me gusta mucho esta parte de bioma con agua y demás me gustaría así mira acá me quedo un poquito de caña me gustaría así crear la base de operaciones en un lugar un poquito más plano que se vea por el hecho de que si muero porque es muy probable que pase que muera me sea fácil saber dónde estoy no es cierto había una forma para ver dónde estaban las y las coordenadas pero sinceramente muchachos no recuerdo así que lo que vamos a hacer ovejita perdón pero te voy a te voy a cagar a palo porque necesito crear primero obviamente una cama bien tenemos ahí la lana y justamente acá tenemos piedra me parece que este va a ser un buen lugar para hacer nuestra base de operaciones vamos a farmear un poquito esto de piedras y hacemos las herramientas básicas de piedra perfecto vamos a farmear un poquito más cuando tenemos 11 vamos a poner esto acá vamos a farmear un cachito más así hacemos las herramientas básicas para la espada y demás de piedra mira ahí tenemos carbón acá al lado espero que no haya nada no hay luz ahí vamos a farmear este carbón así hacemos un poquito también de antorchas que la vamos a necesitar y mucho vamos para me parece que en este en esta serie vamos a farmear que da miedo pero bueno todo sea por las réplicas y estoy tengo en mente muchas réplicas tenía pensado la torre eiffel algún estadio de fútbol pero vamos a esperar un ratito lo vamos a definir ya en el próximo episodio si vamos a tener definido obviamente qué estructura vamos a arrancar a hacer bien parece que esta zona es buena zona para arrancar nuestra base de operaciones así que lo que vamos a hacer obviamente vamos a poner la mesa de creaste y vamos a craftear todas las cosas básicas que necesitamos por ejemplo un pico vamos a necesitar también un un hacha me voy a hacer una espada porque me no me fío absolutamente nada de nada vamos a tirar este árbol abajo porque me estaría obstruyendo mi camino capitalismo a full vamos a sacar esta madera perfecto este árbol está fuera y vamos a sacar esto vamos para esta madera nuestra primer base de operaciones va a ser al aire libre así que acá hay más madera va a ser al aire libre más adelante lo vamos obviamente a mejora le vamos a poner un texto vamos a farmear también un poquito más de piedra vamos a farmear un poquito más de piedra me parece que piedra y hierro y demás vamos a necesitar a mansalva muchachos así que vamos a tener que industrializar todo bien ahí está un poco oscuro el asunto bien me parece que esta zona va a ser bastante buena para nuestra base de operaciones bien vamos a necesitar también dos más de lana así hacemos la cama y guardamos acá tenemos esto perfecto lo que vamos a hacer es que vamos a hacer vamos a aplicar más piedra y vamos a hacer un techo con algo porque si no vamos a hacer un 4 por 4 o un 2 por 2 tampoco tan algo tan exagerado bien perfecto vamos a arrancar con esto tenemos 60 de piedra vamos a arrancar un haciendo un bueno ya arrancamos para el orto bien me faltó mira ahí me faltó esta madera así se va yo me acuerdo que cuando jugaba si le sacamos toda la madera después de esto iba desapareciendo de a poco no creo que sí sigue siendo no me parece que recién desapareció algo por ahí pero bueno esperemos que así sea bien vamos a hacer la pared bien esto vendría a ser la base de operaciones muchachos no tiene buena pinta que digamos pero por ser el primer día yo creo que está más que no hay me recae todo de la puta madre que no me mate que no me mate que no me mate please me metí un hachazo en el orro vamos a subir por acá me recae todo de la puta madre bien 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 tenemos en cuenta mira ya hay más eso creo que es esto vamos a llenar está ahí el hijo sube una madre todavía bueno entonces vamos a picar la piedra de esta parte eso está oscuro mira acá hay más ovejas así que bien vamos perdone muchachos no tengo tijeras así que me van a tener que es culpa necesitaba tres un huevito uy mira están poniendo huevos las gallinas bien vamos a hacer la cama un palo bien vamos a procesar a proceder a hacer la cama que me parece que se farmeaba así no ciertos y cama blanca lo vamos a poner acá y bueno ahora cada vez que muramos vamos a renacer acá tenemos en la base es una chota todavía pero bueno vamos a hacer un cubo vamos a farmear a ver ahora que tengo el cozón de mierda está dónde estaba el esqueleto de mierda que me está disparando recién ahí está lo vamos a dejar por acá vamos a farmear un poquito más de piedra así terminamos el cubo que vamos a llamar base de operaciones que después obviamente lo vamos a ir mejorando un poquito más no es cierto lo que no me gusta es que se esté acabando la música porque se corta la música porque se corta la música después arrancada de golpe no sé por qué me me hizo recordar eso cuando jugaba en su momento las horas que me habré pasado picando o sea que últimamente estaba teniendo ganas de volver a arrancar a minecraft pero no no jugando por jugar si no si tenía ganas de arrancar con con esta serie la venía masticando días y días la venía masticando esta idea y dije bueno mira acá tenemos hierro el primer bloque de hierro del no que es esto iron iron es hierro no si nada más que le han cambiado el iconito antes no era así esto no bien se está haciendo de noche vamos a salir afuera y está el hijo de su buena madre no me dispare uy pero brother tienen una puntería ahora que anda uy no 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 me mates bueno y partas total y me mato nomas bien renazco acá no sé dónde morí lo único lo que vamos a hacer vamos a ir a dormir vamos a renacer obviamente de día y vamos a buscar dónde morir brother sinceramente no sé primer capítulo que es fail brother bueno no importa vamos a meternos por acá porque estábamos a ver estamos poniendo por acá me parece sí allá está el hijo de su puta madre bien vamos a dar todo lo vuelto para arriba porque si no me va a volver a matar decí que me cree el dónde está el hijo donde me y ahí está y se murió no no y teóricamente la flecha teóricamente donde morí teóricamente morí por ahí no es cierto y no se es vivo el hijo de su buena madre acá están las cosas no hay una espada pero y todas las otras cosas brother las pierdo se perdían bien morí te trolo todas las otras cosas hay solamente la espada mía nada más hola esto será algo nuevo porque antes me parece o a lo mejor estoy diciendo cualquier tontería no pero antes cuando moríamos las cosas quedaban o yo estoy o me estoy volviendo loco ahora sí me parece no importa a ver porque yo intenté subir por acá no y yo subí me parece y me mató pero no veo las cosas por ni mis cosas por ningún lado lol y encima la espada está por ahí qué raro brother bueno no importa volviendo un poquito el tema tenemos la base tenemos la cama tenemos el respawn así que no nos importa total tampoco era que había farmeado wow la cantidad de cosas no es cierto lo vamos a hacer rápido vamos a ahora de que ya matamos a acá están mira what porque están acá arriba si yo morí por ahí o me mato por acá no me va a haber matado por acá bueno lo bueno es que conseguimos de nuevo todas las cosas mira acá están las cosas lo que había dropado bueno eran tanta 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 las cosas pero bueno para ir finalizando un poquito el vídeo mira ya hay una vaca vamos a ir a matarla y casi me mató solo para no es una oveja esto una vaca boludo que horrible para ir haciendo un poquito de alimentos hermano que vamos a necesitar también porque mira ya hay una vaca pero bueno ya que estamos vamos a finalizar la base aunque sea vamos a hacerle un techo la puta madre vamos a hacerle un techo y la puerta aunque sea watts watts y esto lo vamos a hacer de vidrio pero como no tengo tendría que estar rompiendo arena pero no lo vamos a dejar para después lo que vamos a hacer si vamos a hacer una puerta que la puerta se sea así así no así tres portitas vamos a hacer vamos a ponerlo que diferente y diferente está la puerta a hacer acá se adora porque es ahora cambia de acuerdo al tipo de materiales que tengo como tengo en madera de acacia me hace una puerta de acacia serán diferentes las puertas antes me parece que las puertas eran distintas bueno punto número uno tenemos la base de operaciones que tiene menos pinta que no sé pero tenemos la base la base de operaciones en el próximo capítulo lo que vamos a hacer vamos a ir definiendo qué estructura vamos a ir replicando entre comillas lo vamos a intentar hacer la mayor cantidad similar a lo que nos salga también tenía las ganas de hacer se dan cuenta el hobbiton donde viven los hobbits en la película tenía ganas y por ejemplo podemos a lo mejor hacer hobbiton en este sector por allá sector donde hay agua algún puente característico allá hay montañas arena no sé lo vamos a ir definiendo poco a poco eso fue el capítulo y la presentación de lo que vendría a ser la nueva serie en mi canal del mundo de las réplicas como siempre muchísimas gracias un poquito de follow me ayudó a muchísimo nos estamos viendo hasta la próxima